Compeando un poquito de tema, y con perdón para el público, ¿qué harías si te digo puerco? Yo digo, mande. No, ¿cuál? Si mira, hasta le estoy bajando, estoy bajándole de peso. No, bueno, ahí te diría Goldies, no te diría puerco. Ah, yo pensé, o es como el de la canaca, en paz descanse, me amarraron como puerco. ¿A eso te refieres o qué? Pues no, 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 Tony, sería incapaz de ofenderte. Era un chascarrillo para matar esta nota que bueno. Bueno, ahora, si se ha dado cuenta o no, ¿qué pasa con la carne de cerdo? Pues Mariana Alfaro nos tiene toda la información. Señora, ponga, bueno, mucho ojo para ver qué es lo que está pasando. Y regresamos a comentar. No, por favor. Después de descubrir la supuesta escasez que se originó recientemente de la carne de cerdo, nos dimos a la tarea de investigar de dónde surgió el problema y esto fue lo que nos comentaron. El encarecimiento de la carne de cerdo es, por lo que tengo conocido, es por lo de la empresa Quequen, que me distribuyen a mí, que hubo un virus en la parte de norte y en la parte de la península, en Mérida, es donde tienen ellos su rastro, uno de los más grandes, y los rastros que existen en la piedad, son puro rastro certificado, rastro TIF, y por ese virus, o sea, por eso ha habido la escasez de carne de cerdo y el encarecimiento. Al igual, nos comentaron desde hace cuánto surgió esta escasez y cuánto es el incremento que se generó después de la aparición de este virus. La escasez, sí, que se empezó a subir la carne de puerco como unos cuatro meses más o menos, entonces es de entre 70 y 100 pesos. Para Tardes de Café, Mariana Alfaro. Pues bueno, ahí lo tienen, que bueno, ahora ya subió un poquito de precio la carne de puerco, bueno, porque hay un virus y bueno, hay que estar muy alerta a dónde compramos este tipo de carne para, bueno, no tener enfermedades y bueno.